Hola preciosos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy vengo con un vídeo muy especial del cual tengo muchas ganas de compartir con vosotros Estoy en el Orgullo de Madrid, es el Pride Mundial en el Hotel Puerta de América, gracias a Hoteles Combine que tenemos una habitación muy espacial, que es muy guay, toda blanca, que os la enseñé por Instastories y el miércoles di el pregón, fue alucinante o sea, es que mira, lo digo, es que me pongo como nerviosa estaba temblando, tenía muchísima gente es una de las cosas más bonitas que he podido hacer que estoy súper contenta con la relación que tengo con Alba de con una relación de verdad y de amor haber ayudado a tantísima gente y bueno, formar parte de todo esto, que me parece precioso además, muchos sabréis que en Instastories tenía ganas de que en este vídeo estuvierais involucrados y entonces hice un mail para que me enviarais vuestras historias quería leer algunas, aunque he de decir que me habéis enviado más de 500, he escogido las que me han tocado más así que no me enrollo más ¡Y empezamos! Hola chicos, estoy emocionadísima porque ahora estaba diciendo Ambrosi esto solo pasa una vez en la vida estamos llegando a Plaza Pedro Cerolo para dar el pregón leímos un texto cada uno y me prepara una cosa pero no sé si me voy a atrever a decirlo es muy emocionante, hay un montón de gente da miedo esto, ¿vale? ¡Qué fuerte, cariño! ¡Qué bonito! ¡Hola preciosos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mario, Mario Baquerito y quiero deciros que sois preciosos todos ¡Mua! Ya estamos aquí con mis tradis, rorro ¿Qué es la única bollo aquí? No, hay muchas aquí Hay muchas, muchísimas por ahí, ¿eh? Queremos decir bien alto que estamos orgullosas y orgullosos de ser como somos que nadie nunca más nos va a volver a obligar a bajar la cabeza o a vivir con miedo o con vergüenza por ser como somos Yo estoy orgullosa de estar aquí, de tener una familia que me ha enseñado a ser feliz siendo libre, con respeto y con amor y tengo a la mujer más preciosa del mundo Sé que yo decido, que yo un hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré La conocí hace tres años, ella está un año más que yo, pero tenemos la misma edad A lo largo de los años nos fuimos haciendo más amigas, pero yo tengo que admitir que no podía resistirme a esos labios que tiene que me traían loca desde la conocí y la besé el 10 de junio de 2016 a las 8 y 35 pm, o sea, esto me parece muy bonito Después de ahí mi vida cambió inmenso, ya que mi familia no sabía que era gay y la de ella mucho menos, son familias muy chapadas a la antigua Yo di el primer paso a contarle a mi madre que no dudó en decirme que me quemaría en el infierno y que era engendro del demonio Uff, me cuesta, eh Tal cual sus palabras Mi mamá no está en mi país, Venezuela, está en otro sitio Se mudó hace un año y tres meses, desde entonces he estado sola con mi abuela y la mamá de mi chica, por otro lado, también tuvo la misma reacción Pero como ella ha estado con su madre, las cosas han podido controlar mejor que yo Debido a la situación de mi país, que no es la mejor, mi mamá me ha querido llevar con ella en muchas ocasiones Y luego de que se enteró que seguí con mi chica, me dijo que me iría con ella, quisiera o no Me obligó, que no iba a tolerar esas cosas, que su hija no era así Y que lo que ella deseaba era que yo estuviese a kilómetros de distancia de ella Ella y yo nos hemos desvanecido, tanto mental como físicamente en varias ocasiones Por mi parte, por mi parte he recibido bolsas de suero, pastillas Soy muy sensible chicos, perdón, sabía que me pasaría Ya me pasó cuando lo leí Pastillas y por su lado, maltratos, desmayos y demás Pero cuando vemos tus vídeos, cuando las vemos a Alba y a ti Vale Cuando las vemos a Alba y a ti nos dan esa esperanza Esa fuerza que no sabemos que tenemos y nos levantamos Porque cada vez que escuchamos hola preciosos nos olvidamos Oh, que no veo Ay, soy horrible Porque cada vez que escuchamos hola preciosos nos olvidamos de todo lo que pasa a nuestro alrededor Y solo reímos y nos sentimos libres y felices Han sido nuestro apoyo y nuestra forzaleza Y la historia es más larga, pero el mejor resumen es este Y de verdad no tenemos como agradeceros a ti, Alba, con todo lo que han hecho por nosotras Ella y yo tenemos sueños, metas, aspiraciones Que la distancia no será capaz de destruir Lucharemos por lo que merecemos, por ser felices Y todo se lo debemos a ustedes Eso es mentira, debéis a vosotras y a vuestra fuerza Porque no sé por qué nos dan tanta esperanza De y mucho amor No sé qué sería sin vosotras Muchas gracias por hacer nuestro caos, nuestra fortaleza Y por nunca permitir que nos rindamos Las amamos un montón, gracias Ay, qué bonito, de verdad Me siento patética, tal vez Pero bueno, ya somos una familia Pues leer esto, como veis Me pasan dos cosas No entiendo como los padres, al final Que son las personas que más nos quieren Que somos las mismas personas Estemos con quien estemos Entonces no entiendo como Los padres, al final, son los que A muchos se lo hacen pasar tan mal No sé, es que me gustaría Entrar en la cabeza de toda la gente Que no lo entiende Que nos ve diferentes Y decirles Hola, es que soy la misma persona, ¿sabes? Soy feliz Amo a una chica o un chico Es que es igual Y de verdad que veo esto Y en realidad me hace muy feliz Lo que nos decís a mí, a Alba Lo que os hemos ayudado Que os damos fuerza Porque me parece súper bonito Y bueno, hay muchas historias Que me dicen que gracias a nosotras Me han roto esa barrera De esconderse y de tal Y entonces eso me parece Precioso, precioso Pero me encantaría No tener que leer historias así Voy a leer otra A ver si no me pongo tan chof Es que esta ayer La leí Luego se la leí a Alba Y volví a llorar O sea Aquí tengo una historia Muy larga Que me he leído Pero no os la voy a leer Porque si no ya el vídeo Será muchísimo Pero el título es Después de 10 años Ella Es una historia Que se conocieron Ellas dos Cuando tenían 14 años Todo fue mal Pues un poco por lo mismo Que he contado con las familias Y demás Se separaron Incluso ella se forzó un poco A que le gustaran los chicos Y realmente estuvo con un chico 6 años Y después de 10 años Se volvieron a encontrar Y ahora viven juntas Llevan casi 2 años Y están felices Como una perdiz Se la han dicho a su familia Y lo que pone aquí Quien te quiere Te quiere igual A mes a quien a mes Porque tú eres la misma persona Entonces esta historia es muy bonita Aquí voy con otra historia Empiezo un poco abajo ¿Vale? Cuando en verdad Comenzaron a fluir las cosas Yo siempre dudaba Porque tenía miedo Miedo de que mis padres Se enteraran Y que no me volvieran a hablar Miedo de quedarme sin amigos Miedo de perder A las personas más importantes De mi vida Esto es muy triste O sea Que tú por amar a alguien Tengas todo ese miedo De perder a las personas Que más quieres No me salen las palabras No me da Finalmente en junio Me atreví a invitarle a mi casa Fue lo más lindo Que pude haber pasado en mi vida No podía parar de mirarla Ella era perfecta Es perfecta En noviembre Ella me pidió estar Ya que yo no tenía el valor Ni de ir ni de hacerlo Pero en febrero La estaba haciendo Un regalo de los 3 meses Nunca lo olvidaré Y dejé de casualidad Un álbum de fotos con ella Y mi mamá lo abrió Y lo vio Ese día fue el peor día de mi vida Mis padres estaban decepcionados Lo tomaban como algo tan tráfico Como si fuera un delito Que su hija fuera gay Después de gritarme Por muchos días Y decirme que nunca más Confiarían en mí Que ya no era su hija Me llevaron al cementerio Donde me hicieron prometerle A mi abuelo Que nunca más me volvería A enamorar de una mujer Me obligaron a terminar Con la mujer más hermosa del mundo Pero yo no iba a soportar Tal maltrato Menos que ella sufra por mí Me inventé mil historias Diciendo que salía con un chico Y que me iba a almorzar con él Solo para ver a la mujer de mi vida Ella y yo tuvimos mil problemas Pero nunca hubo algo Que fuera más fuerte que nuestro amor Yo sufrí Tanto maltrato en mi casa Ella sufría por mí Y a mis padres no les importaba Me amenazaban Que si volvía con algo así Me iban a sacar de la universidad Y me iban a mandar a un convento Lamentablemente Esta situación en mi casa Sigue ocurriendo Yo mintiendo a mis papás Para poder estar con ella Pero vale la pena Ella vale la pena Cada sufrimiento que tenga Con el tiempo Ya tenía que ir contándole a más personas No sé que un día Mi grupo de amigos De la universidad Se entraron y me trataron Como mierda Perdón por la palabra Me hicieron bullying Insultaron lo que más quería A mi abuelo A mi familia Y a mi enamorada Mis defensas comenzaron a disminuir Y cada vez tuve más miedo De ir a la universidad Pero gracias a ella Pude salir adelante Así sea Mintiendo a mis padres No me importa mentirles Con tal de estar a su lado Hasta el día de ayer Estos amigos me hacen bullying Me sentí tan mal Por el amor que ella me da Es mucho más grande Y gracias a eso Puedo soportar todo lo que Me han hecho durante todo este año El 9 de julio cumplimos 8 meses Y estoy muy agradecida De estar con ella Probablemente ella también Te esté escribiendo Realmente es una gran fan tuya Tu punto de vista Finalmente sea como sea Yo me voy a casar con ella Así no estén mis padres Ni mis hermanos Sé que las personas Que realmente me quieran irán Ella quiere vivir en España Esta historia A lo mejor Es una de las que más rabia me da Porque sigue pasando Porque de momento No hay un final feliz Y además Lo del cementerio Lo de prohibir O sea De tener que estar escondiéndote O sea Tienes que estar escondiéndote Del amor Que el amor De verdad Es lo que más necesitamos en este país Es que me pongo nerviosa De verdad O sea Hay muchas cosas que sobran Estas cosas no No sobran Es lo que más necesitamos Y no entiendo Como tu familia De verdad Puede hacer eso Pero Sé que puede ser difícil Pero te recomendaría Igual que tú dices Que te quieres casar con ella Aunque no vaya Tus padres O tal En cuanto puedas Independízate Y si tú eres mayor Y si tú eres mayor de edad Haz tu vida Sé feliz Y yo creo Y espero Que te echarán de menos Y recapacitarán Porque los que no están haciendo bien Son ellos No tú Me siento aquí una consejera de amor No simplemente Digo lo que pienso Y he escuchado un montón de días esta vez El orgullo no hace falta celebrarlo ¿Por qué lo celebráis? No sé qué Hola No hace falta Hace falta Todos los días de la vida Luchar contra esto Hay historias Que he cogido trocitos ¿Vale? Los trozos como que más Me han impactado ¿Vale? Como este por ejemplo Al principio fue un poco complicado Porque aunque yo era su primera novia Sus papás aún no terminaban de aceptar Que ella estuviera conmigo Yo lo inculté a mi mamá Durante un tiempo que estaba con ella En la calle nos gritaban cosas feas Y en la escuela Hubo profesores Que nos querían hasta expulsar Por estar juntas ¿Hola? O sea Profesores Que por estar juntas Las querían expulsar Son de México Las dos chicas que me escriben Y yo entiendo que ahí Está como peor visto todavía O sea Mucha gente cree que estamos enfermos Bla 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 Y sí que hay Tanto, 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 tanto Que hacer O sea Que dos profesores El instituto ¿En serio? O sea Me parece alucinante Y esto es lo que más Me ha chocado de esta historia Pero nada Nos pudo separar Ahora íbamos dos años Y ocho meses juntas Sus papás me terminaron aceptando Y hasta me han llevado de vacaciones con ella Nuestra relación ha ido mejorando Y voy constantemente a su casa Ella la mía Nuestras familias se apoyan Quedamos juntos O sea que Al final Es una historia con Al final feliz Y con este amor Me ha enseñado a luchar por lo que quiero A no dejar que otros Decidan por mí Ni por mi vida A defender lo que yo creo Y lo que quiero Ella me ha enseñado a amar de verdad Me hace querer ser mejor persona Ser mejor por ella Y por mí Es maravillosa Me tiene tan enamorada Y nunca creí que esos ojitos Me llegaran a emocionar tanto Así que Final feliz Esto es precioso Me encanta Había un chico que se ubicaba En un pequeño pueblo de Sevilla Este chico desde muy pequeño Era víctima de insultos Acosos físicos Psíquicos Y un largo etcétera De cosas que le hacían Una persona infeliz Desde los 5 años Hasta que llegó Tercero de esos Estuvieron haciéndole la vida imposible Recibiendo incluso Mensajes como No entiendo por qué sigues vivo O vete de aquí Maricón de mierda La situación era insoportable Si fuera poco También atacaban con insultos Sobre su físico Cosa que le bajó Enormemente la autoestima Llegando a sufrir bulimia Y no querer salir a la calle Cuando llegó tercero de esos Decidió Que esto no podía seguir De esa manera Y un día explotó Cual volcán Y todos se quedaron Con la boca abierta Ese fue el comienzo De un gran cambio Tanto en él mismo Como en la actitud De los demás hacia él Seguidamente conocí A una personita Que me hacía sonreír Y que me daba toda la positividad Y felicidad que necesitaba A través de una pantalla Se hacía llamar Dulceida Aunque su nombre real Era Aida Domene Gracias a esa persona Ese chico dio el paso De contarle a sus padres Familiares y amigos Sobre su orientación sexual Y empezó a perseguir sus sueños A luchar por lo que quería Sin importarle Comentarios Ni malas personas Que se le impusieran Ese chico soy yo Un chico de 18 años Que está independizado Este año Para estudiar diseño de moda Y que tiene por ídolo A máximo A la mejor influencer Y a un mejor persona Dulceida Me gustaría agradecerte Todo lo que soy ahora Porque gracias a ti Soy quien soy Wow Ya estoy consiguiendo A poco Todas y cada una De mis metas Soy horrible De verdad O sea Esta para mí Es una historia feliz Porque aunque diga Que la he ayudado yo No Él mismo dijo Vale No puedo seguir así Yo quiero ser feliz Porque me tienen que insultar Y tú mismo cariño Hiciste Ya está No quiero más Pero de verdad Es que me da muchísima rabia Maricón Para mí No es un insulto ¿Por qué la gente lo usa como tal? Yo a mis amigos les digo Maricón Incluso maricón de mierda O a mí bollera Y a mí No me parece un insulto Es que eso no debería ser insulto Si la gente lo toma como un insulto No Porque yo soy bollera Bueno en realidad soy bisexual Pero Que mis amigos dicen Yo soy maricón Y orgulloso estoy ¿Y qué? Bueno aquí es uno súper corto Que me pone anónimo Lo pasé fatal ¿Cómo lo puedo superar? Es que de verdad Me rompe el alma Me rompe el alma Es que claro Me encantaría Como poder ir A esta persona Y decirle No no Súperalo O sea no me ha contado nada más Solo pone eso En el mail Pero me crea impotencia Así que hay gente Que lo esté pasando mal Por amar a alguien O sea es que es de locos Quiero leer un trozo Quiero leer un trozo de una historia Es un trozo pequeño Pero me parece Pues que tiene mucha razón Es duro Pero No es lindo tener que amar A escondidas Tener que agarrarse la mano Solo en un cuarto Tener que darse un beso Solo en un baño Poder amarse Solo bajo cuatro paredes Le echo la culpa a la sociedad De este país Por no dejarme ser feliz Es difícil Decirlo En mi situación Que yo Lo he tenido fácil Con mi familia Pero de verdad Lo he vivido con amigas Lo he vivido con gente Un poco de mi familia Y sus padres O sus hermanos O familiares Han estado mucho tiempo Sin hablarles Y al final Siempre Todos los padres Yo sé que es complicado Y ellos me dicen Ay, es que es muy complicado Total Yo lo sé No podría tener mi amor Encerrado entre cuatro paredes No podría Y repito Sé que es difícil Pero Es que Antes que nada Voy yo y mi amor Es que Eso Es muy complicado Hola chicos Llega el día De las carrozas Y nos vamos a la carroza Del fulanita Tenemos que ir vestidas De naranja Era gigante Se la ha cortado Y debajo voy de naranja También y llevo El top De Calvin Klein Y me he hecho Trencita Y mola Porque me siento malota En plan Orange is the new black Así que Venís Conmigo Empieza la fiesta Chicos Vamos todos En carrozas diferentes Ya Es una vez Una dulce carroza Totalmente Una dulce carroza Es tuya Exacto Si no Triple carroza Vale Triple carroza Y yo pincho Triple carroza Si Seis A Res When I gave The word Now in the morning I sleep Alone Sweet The streets I used to Pero Eso me parece Increíble I used to Roll The dice Feel Feel My Enemies Eyes Listen As the crowd Would sing Now the old king is dead Long live the king He's She's Tirando water To The whole world No Dices Res La fiesta no nos vuelve a parar, el ritmo nos hará perder la cabeza. Me he tirado de la carroza y me he bajado porque quería estar abajo. Mi impulso se acelera cuando me besas. ¿De dónde estoy? ¡Bolombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Argentina! ¡Aquí está! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Manita arriba en este vídeo sí o sí porque las manitas abajo ya sabemos que tienen un problema y son un poco homófobos. Espero que no haya muchas porque por YouTube hay bastantes por desgracia. No olvidéis de suscribiros a mi canal que os mando mucho, 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 mucho amor y que love wins siempre, always and forever. ¡Os quiero! Me siento orgullosa de estar aquí, me siento orgullosa de haber podido ayudar a muchísima gente solo mostrando mi relación, pero por desgracia no todo es tan fácil. Hay gente que cree que ya no es necesario celebrar este día pero todavía queda mucho por hacer. En España sufrimos la homofobia, pasan cosas horribles en nuestras calles, pero en muchas partes del mundo pasan cosas todavía peores. Recibo muchos correos de chicas y chicos de Latinoamérica y otras partes del mundo y se me rompe el alma cuando me cuentan sus historias, cuando no pueden ser felices por culpa de los demás, cuando les insultan o incluso les agreden, cuando los padres se enteran de que están con alguien de su mismo sexo y los encierran o creen que están enfermos. No lo entiendo. No soy madre, pero sé que amaré a mis hijos a mí en a quien amen, porque eso no les hace diferentes, sino felices. Por eso creo que nos queda mucho por hacer, y no solo hoy, sino todos los días. Quiero que llegue el día en el que no tengamos que justificar quién somos y a quién amamos. Que cada uno ame y sea lo que quiera ser. Y yo estoy orgullosa, orgullosa de estar aquí, de tener a la mujer más bella del mundo a mi lado y a una familia que me ha enseñado que solo hacen falta tres cosas para ser feliz. Libertad, respeto y amor. Libertad, respeto y amor.